Los políticos son conocidos por muchas cosas, pero la más resaltante es la cantidad de estupideces que pueden decir. Así que he recopilado varios casos y este ha sido el resultado. Maduro soy chavista, me tuvo que ir de país, no aguanté. Bueno, véngase otra vez. Something ridiculous, all left, militant, alone all the time, crying against capitalism and nobody understands. La diabetes es una enfermedad de gente de alto poder adquisitivo, porque son sedentarios, porque comen mucho, en fin. Si el diablo se pone cómico, se lo acomodo por las costillas. ¡Ay, diablo! El show de este pelota, ya estamos buenos, seguir escuchándote. Nada de que me calme. Compañero, Jorge Abelardo Ramos. Jorge, dale un saludo de mi parte. Falleció él ya, hace 20 años, lamentablemente. El pollo que comemos está cargado de hormonas femeninas. Por eso los hombres, cuando comen este pollo, tienen desviaciones en su ser como hombre. Nuestro país inició un camino que en aquel momento, que hoy ante ustedes y con ustedes les pido, les pido, transmitan ese saludo, el trabajo de nuestras Fuerzas Armadas. No tengo trono, ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo Chávez. Un estudio que se hizo en Estados Unidos muestra que aquellos que fallecen por el coronavirus, lo hacen antes de lo que les iba a tocar, por la estadística. Empezó a silbar un silbido ahí, bonito. Entonces yo me le quedé viendo y también le silbé. Si tú silbas, yo silbo. Entonces silbé. Marito me vio raro, ¿no? Silbó un ratico, me dio una vuelta y se fue. Y yo sentí el espíritu de él. Pues inició esa visión deportista de construir y arreglar esta... Yankee de mierda, váyanse al carajo cien veces. Tu conclusión es anticipada y errada, Mónica. Toda vez de que supones que la visita, yo afirmo categóricamente que no se violan. Es más... Yo soy como el espinito que en la sabana florea. Le doy aroma al que pasa y espino al que me menea. No se meta conmigo, caballero. Deputado, cuéntale. El Chapulín Colorado. Y ahora, ¿quién podrá defendernos? Mira cómo hace el Chapulín. ¡Nicolá! Hasta el Chapulín le entró la obsesión. Asegurar el desarrollo humano integral. Esto es imposible en el socialismo. El socialismo destruye al ser humano, compadre. El capitalismo. Yo concluí mi carrera en la Universidad de Buenos Aires. Me recibí de licenciado en economía sin haber leído un solo libro. Recuerde que yo he esperado 500 años para ser presidente. Y eso ha sido todo por el día de hoy. Podría hasta ser una segunda parte, pero eso ya depende de ustedes. Y como siempre, hay mucho más que contar. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!